Ahora nos encontramos en Lourdes, este santuario maravilloso en los Pirineos franceses. En Lourdes es uno de los, digamos es el cuarto santuario mariano que estamos visitando en esta ruta de los santuarios marianos, con gente de México, de Puebla, de Guadalajara, de Colima, de Monterrey, todos contentos porque hemos venido a ver a la madre. Así que les quiero mostrar aquí que tenemos, tenemos precisamente la gran basílica de la Inmaculada Concepción, que es la que está arriba, después detrás de la corona no se alcanza a ver, es la cripta que fue precisamente la primera iglesia que se construyó por petición de la Santísima Virgen y después abajo tenemos la última que es la basílica del Santo Rosario. Tenemos ahí unos mosaicos preciosos de todos los misterios del Rosario, los 15, como arriba tenemos alrededor en vitrales la vida de la Santísima Virgen, hasta los dogmas y las apariciones. Así que yo les quiero invitar a que nos acompañen un día en esta ruta mariana para que vengamos a ver aquí a la madre, a limpiarnos, a purificarnos, a beber esa agua, a limpiarnos con esa agua que tanto necesitamos en nuestra vida. Muchísimas gracias. Pues aquí nos encontramos a los pies de la Santísima Virgen y quiero mostrarles un lugar que no es la gruta donde se realizan diariamente muchísimos milagros, probados, comprobados, gracias al Sacramento de la Confesión. Aquí tenemos la Capilla de las Confesiones o Capilla de la Reconciliación. Me voy a ir acercando aquí para ver si la cámara nos acompaña y por supuesto el que nos recibe aquí en la entrada es el Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars, un hombre de misericordia, un hombre también francés, que pues el Santo Padre, de hecho Francisco nos lo ha recordado muchísimo como un campeón de la confesión. De hecho, un hombre de Dios, un hombre que durante muchísimos años confesaba horas y horas y horas, desde que pasaba prácticamente más de 18 horas confesando y aquí no se recibe él. Así que esta es la Capilla de las Confesiones, aquí la gente viene, se reconcilia con Dios y puede hacerlo en distintos idiomas. Creo que hay más de 15 idiomas donde aquí la gente se puede confesar. Así que ojalá también que recordemos que este es un lugar de milagros, un lugar donde no solamente hay curaciones físicas, sino sobre todo curaciones espirituales.